Tu eras feliz Contigo, vida mía Tu eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz Contigo Vida mía Tu eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como nos cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como nos cesan por ti Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que Desperté De mi locura Y pude Comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Es como nos cesan Por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como nos cesan Por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer ¡Chau! 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 ¡Chau!